Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Adrián Zambrano y soy profesor de la Escuela Politécnica Nacional. En esta ocasión me dirijo a ustedes para compartir el tema Uso Educativo de los Podcasts. Introducción Las tecnologías de la información y la comunicación son diversos medios, canales y recursos que nos proporcionan el acceso a la información y constituyen un nuevo soporte y una nueva vía para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos de información. Una forma de difundir la información la constituyen los Podcasts, que son archivos de sonido en formato .ogg o .mp3 que se distribuyen vía RSS a los usuarios suscritos. Definición Tal como explica Wikipedia, la palabra Podcasting es una mezcla de las palabras iPod, cápsula bajo demanda pública de Apple, y Broadcasting, difusión, emisión. Esencialmente un podcast es un archivo de audio que se publica en Internet y cuyas actualizaciones se pueden recibir vía de las noticias. Edición Características Son de fácil creación, pues hay muchos programas que permiten la edición del audio de manera sencilla e intuitiva. Son cortos y específicos, ya que son medios auditivos debemos recordar que hacerlos demasiado largos solo implicará la pérdida de atención del oyente. Son transportables, ya que los podemos escuchar en diferentes tipos de dispositivos. Se pueden almacenar en repositorios de un servidor. Sus contenidos son de diferente tipo. Inicialmente eran grabaciones de audio, pero recientemente el término se amplió para incluir las grabaciones de video, que se llamaron video-podcasts. Usos en educación Los usos en la educación pueden clasificarse en usos para el profesor y para el estudiante. Para el profesor pueden ser usados para gestionar sus propios documentos, materiales, etc. O también pueden usar recursos de terceros para preparar sus clases o recomendarles a sus alumnos. También pueden crear sus propios materiales y recursos para ser usados como instrumento para la difusión de clases y seminarios. Por parte de los estudiantes, ellos pueden crear sus propios contenidos como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que esto contribuye a desarrollar una gran variedad de capacidades de obtención, organización y comunicación de información. Algunas sugerencias para la creación de material para los alumnos son las siguientes. Explicaciones de conceptos básicos de la materia. Audiciones comentadas, ya que es fácil mezclar diversos materiales musicales o grabaciones con nuestros comentarios. Autoguías para estudio de obras de arte, ya que podemos utilizar los postcards enriquecidos para ilustrar la explicación organizando los capítulos por épocas, antísticas, obras, autores, etc. Materiales para alumnos más avanzados, materiales específicos para alumnos con dificultades de comprensión lectora y recopilación de conferencias y charlas con permisos de los conferenciantes. Conclusión Los podcasts no están restringidos a determinadas áreas académicas, sino que pueden emplearse en prácticamente todas las disciplinas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su uso no se restringe solo a programas de educación a distancia, sino a todas las fases del aprendizaje autónomo. Además, el uso del podcast tiene que variar según los objetivos y las condiciones técnicas y logísticas y no puede ser reducido a un texto leído en voz alta. Un buen podcast exige, por parte de quien lo diseñe, un mini guión bien elaborado. Sin lugar a dudas, la motivación de los estudiantes aumenta cuando pueden participar no solo en la recepción, sino en la producción misma de los podcasts. Espero que les haya sido de utilidad. Mi correo es jose.zambrano arroba epn.edu.es Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!